en Google. Bernardo es un apasionado del mundo de Internet, es también un estudioso de su futuro, por eso, pues, muy apropiado para compartir algunas reflexiones con nosotros sobre este tema. Pero sobre todo, Bernardo es una persona que le gusta entretener ideas y luego hacer la realidad. Bernardo, gracias por estar con nosotros. Adelante. Buenas tardes. El desafío de los que hablamos al final es que tenemos que intentar no repetirnos y cautivar la atención de los que habéis estado aquí un par de días para evitar el information overload. A ver si lo consigo. Voy a empezar dando la enhorabuena por Ryan Rodríguez de Redinova. El tercer evento, yo creo, aquí en Madrid, si es extraordinario, la innovación es fundamental y una pieza necesaria de cualquier creación de riqueza sostenible. Y soy testigo de ello todos los días, de ser de Google, ¿eh? Me gustaría contaros algo que me pasó esta semana. Estaba en una de las salas, reuniéndose de uno de los sitios de Google, y miraba por la ventana y veía el parking... Voy a coger... Veía el parking de Google y detrás está el edificio de Lichten. Tengo buenos amigos, donde he estado con ellos varias veces, y miraba el edificio, si ya me acuerdo, hace dos o tres años, cuando estaban empezando el edificio, era un poco putre, y ahora veo como una nube que pone 8.000 millones de dólares, veo que los coches empiezan a cambiar en el parking, y que los coches normales pues empiezan a comprarse coches bastante buenos, y como prácticamente de la nada, en apenas tres o cuatro años, se ha creado una riqueza sostenible de implantación mundial, y 8.000 millones de dólares en valoración. Es real, la innovación funciona, y cuando los elementos se ponen en marcha, lo vemos todos los días, y cuando conduzco al trabajo y pienso que voy pasando por unas pocas de sedes corporativas, de empresas cuya capitalización pulsátil sumada es igual al tamaño de la economía española, en apenas 40 kilómetros de distancia, piensas que la innovación funciona, es real, y es la forma más segura de crear riqueza sostenible. Para empezar, me gustaría, antes de reflexionar sobre los desafíos de Internet, en los próximos años, creo que hay unos elementos fundamentales, cinco puntos de inflexión, que se han forjado a lo largo de los últimos 12 años, y que son un caldo de cultivo necesario y fundamental para lo que va a venir después. El primero es el tamaño de lo que hemos tirado, productos, servicios y modelos de negocio, donde casi el 30% de la población mundial ya está conectada a Internet, más de un medio trillón de dólares el año pasado se comercializaron a través del comercio electrónico, se responden más de 3.500 millones de preguntas todos los días de Internet, ¿qué hacíamos todos nosotros en nuestra vida diaria antes de encontrar con bastante probabilidad una respuesta a estas 3.500 millones de preguntas todos los días? Y nos intercambiamos casi 300.000 millones de correos y mensajes en las redes sociales todos los días. Esto además está gestionado por muy pocos agentes. Esos 3.500 millones de búsquedas todos los días, Google tiene en torno al 65% en todo el mundo, 200 millones de personas conectadas ya a Twitter, registradas, tuiteando un modelo que hace cinco años no existía, 1.000 millones de blogs, 175 millones de sistemas operativos en dispositivos móviles de Apple, 700 millones de Estados Unidos y Europa juntos, conectados a Facebook, a una sola red social, en un sistema estándar. En este último minuto que llevo hablando, se han subido a YouTube más de 35 horas de vídeo. Además, estos productos y servicios, que están concentrados en muy pocas manos, han hecho que todos seamos agentes de creación de información. De forma, y esto me sorprende, cada vez que lo leo porque es que no puedo entenderlo, o sea, es contraintuitivo. Cada dos minutos creamos la misma información que la humanidad había creado desde el principio de los tiempos hasta el año 2003. La alta resolución tiene que ver mucho con esto, pero es totalmente contraintuitivo que cada dos minutos el hombre es capaz de replicar la misma cantidad de información que se había creado hasta el año 2003. Dicho de otra manera, la información digital que existe hoy en día equivale a 20.000 veces toda la información impresa en todas las lenguas del mundo. Estamos rodeados de mucha información almacenada, procesada y capaz de ser transportada. Esto nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad y es el punto de inflexión que está permitiendo todos los nuevos productos, servicios y modelos de negocio que estamos viendo ocurre en la innovación de la revolución digital. Segundo punto de inflexión es que el punto de acceso a toda esa información ya no es un ordenador conectado sobre mesa o un mainframe. Son dispositivos móviles. Es la primera vez en la historia que este año los smartphones y las tabletas van a superar el número de producción a los ordenadores producidos de sobre mesa, según Morgan Stanley. También, según Morgan Stanley, el tráfico... Si somos capaces de pasar la slide, me han dicho que tengo que apuntar, por lo huevo este hay un teléfono. Este número de dispositivos no solamente ha superado este año, en el 2011, el número de ordenadores de sobre mesa, sino que a lo largo de esta década va a llegar hasta los 10.000 millones, es decir, tocaremos a un dispositivo móvil por ciudadano en el planeta. Estaremos todos en disposición de estar conectados a esa cantidad inmensa de información. Además, la velocidad con la que sucede todo esto es muchísimo más rápida que antes. El iPod y el iTouch han llegado a 85 millones de unidades y es el dispositivo que más rápido lo ha hecho en los dos primeros años de existencia, comparado con otras innovaciones tecnológicas de los últimos años, como los servicios online, el browser de Netscape o la tecnología de Internet en 3Movil. A lo largo de los dos primeros años y medio, con una velocidad exponencial muy diferente, esta tecnología es capaz de adaptarse. Tercer punto de inflexión que va a marcar las tendencias de la Internet que viene es algo fundamental y probablemente el más importante. Con el aumento de esta información online y de la cantidad de gente conectada a través de Internet, se ha producido algo fundamental y estructural. Un cambio que nos lleva a una Internet aséptica de links y de información a una Internet de las personas. Uno de los problemas fundamentales que no supieron resolver los padres de Internet cuando crearon la tecnología es el problema de la identidad. A Internet, desde el principio, accedíamos de una forma completamente anónima que permitía a la tecnología camuflarse y estar escondido. A través de la revolución o de la aparición de servicios como Friendster o MySpace, empezaron a solucionar esos problemas, pero no es hasta que llegan redes sociales como Facebook o 20, que me quedan muy cerca, donde apuestan de verdad por la veracidad de los perfiles individuales de las personas y la gestión de los paneles de privacidad, cuando la gente adquiere identidades digitales reales y actuables que permiten tener una personalidad digital que revoluciona Internet hasta convertirla en una Internet de vínculos aséptica y fría a una Internet de personas donde las personas se ponen primero. Y el poner las personas primero lo que está permitiendo es que Internet adquiera una nueva dimensión que permite que todo lo que se hacía antes en Internet se haga de una forma distinta. Y esta es la naturaleza básica y primera de las redes sociales. Pone a las personas primero para que se añada una nueva dimensión y que todo lo que se haga en Internet se haga de forma distinta. Las redes sociales no es un canal más. Cuando lo escucho muchas veces me revelo. No es un canal adicional. Es la columna vertebral del resto de Internet. Es la dimensión de identidad personal individual que hemos estado esperando y que nos da categoría de naturaleza distinta a Internet. Y esto permite que cuando algunos de los productos que antes tenían una actividad relativamente normal aquí vemos las fotos en Flickr, en Picasa y en algunos otros servicios cuando le pones la identidad de las personas evoluciona hasta un punto donde crece de forma exponencial. Sucede lo mismo cuando interaccionas con los juegos. Cuando le añades la dimensión del individuo personal explotan el uso y la interacción de esos servicios. Hasta el punto de que todos seguimos pensando que el correo electrónico es la forma de comunicación más utilizada por los internautas cuando ya no es así. Desde finales del año 2009 los internautas actúan mucho más en comunicación a través de las redes sociales que del correo electrónico. Según fuentes de Morgan Stanley. El cuarto punto y un poco el que resume todo y el que está en el corazón de todo lo que está cambiando y lo que va a venir es que las máquinas son capaces de solucionar problemas mucho mayores y más complejos que lo que les damos. El problema fundamental de la innovación es que no entendemos todo lo que las máquinas son capaces de hacer. La tecnología avanza a tal velocidad con tal potencia y a un coste tan bajo es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros les pedimos. Por eso la imaginación y la innovación aplicada a la tecnología digital y a las nuevas tecnologías es fundamental porque vamos a ser capaces de solucionar problemas muchísimo más grandes que ha tenido la humanidad a través de toda la historia a través de la aplicación y el uso de las nuevas tecnologías. Y esto es revolucionario. Y una de las luchas fundamentales con las que nos enfrentamos en los procesos de innovación es que pensamos demasiado pequeño. Y una de las cosas que a mí más sorprende que le voy a decir la palabra genios porque son genios con los que yo trabajo en serio y compadre es que piensan a lo grande y les piden a las máquinas mucho más de lo que normalmente nosotros aplicamos y les pedimos. Y estos puntos de inflexión son los que marcan lo que a mi juicio son algunas de las tendencias cinco tendencias que voy a compartir hoy con vosotros hacia el futuro de lo que va a ser Internet. Y como todo en la historia de la humanidad yo lo he demostrado que es bastante torpe a la hora de predecir el futuro precisamente porque ese futuro nos sorprende constantemente. Y siempre me gusta decir que a principios de los 90 nadie intuía que Internet iba a ser la gran revolución de esa misma década. En el año 91-92 en la Expo nadie hablaba de Internet y nos acabó revolucionando revolucionando la vida de todos al cabo de tan solo cinco años. O sea que hablar aquí del futuro hay que ser cautos y humildes sabiendo que el futuro te puede saltar por cualquier sitio y sorprenderte en cualquier momento. La primera de las tendencias que yo creo que es importante y tiene que ver con todo lo que hemos dicho es o de los desafíos de los que nos tenemos que ocupar es el tema de la reputación online. Si hemos sido capaces de crear motores de búsqueda que a través de algoritmos muy sofisticados de más de 250 variables son capaces de reconocer millones de páginas de Internet y darme en las cinco primeras posiciones las que son más relevantes ¿por qué no podemos empezar a hacer esto con las personas? Ahora que Internet es una Internet de las personas ¿por qué no podemos evaluar la confianza que me da la gente? A través de la misma forma que evaluamos la bondad de la probabilidad de la búsqueda de los términos de una búsqueda en Internet como hemos hecho con los motores de búsqueda ¿por qué no puedo determinar el número de publicaciones que tiene una persona? Las veces que se menciona las veces que le han invitado a dar conferencias y voy un poco más allá las veces que llega tarde a las reuniones está en el calendario si la persona quiere a través del teléfono móvil eso se puede saber las veces que cambia de trabajo está en LinkedIn es público los comentarios que la gente hace de esa persona si decide hacerlo público con una gestión de la probabilidad siempre ajustada tenemos la capacidad computacional y los ordenadores suficientes como para empezar a manejar el tema de la reputación online y de la confianza entre las personas de una manera que los seres humanos hemos sabido hacer muy bien a través de la intuición y la inteligencia pero que las máquinas nos van a poder ayudar de una mucho mejor manera o una manera al menos complementaria como nos lo han hecho a la hora de organizar la información a lo largo de estos últimos 12 años el segundo desafío que yo veo en la internet de los próximos años es el de la inteligencia artificial en masa crítica y esto suena a ciencia ficción pero no lo es ya es realidad insisto la capacidad instalada de ordenadores que almacenan información y que la transmiten la capacidad computacional de esas máquinas que entienden y procesan la información hacen que cada uno de los dispositivos que cada vez se crean con mayor frecuencia que están además conectados a internet nos ayuden a hacer el desarrollo de nuestras vidas de una manera mucho más sencilla y eficaz habéis leído que Google está trabajando en un coche que se conduce solo eso es inteligente artificial la industria del coche se ha ido adunculada en los mismos paradigmas tecnológicos de hace 60 y 70 años un chasis unas ruedas unos cambios un volante el ser humano tomando todas las decisiones del coche han puesto unas pantallas de fiscal líquido unos botones automáticos que nos mueven todo pero la interacción del coche es la misma los mapas ya son digitales la información del tráfico está en tiempo real en la nube los sensores de tecnología láser y de tecnología infrarroja son tremendamente efectivos el coche es un dispositivo no es un coche especial estamos trabajando con Prius es un dispositivo que se pondrá encima del coche se instalará dentro del coche y que se permitirá conducir solo en carreteras reconocidas y que haga la actividad normal dentro de la ciudad también de una manera automática yo lo he probado en varias ocasiones ya se han recorrido más de 200.000 villas americanas de conducción y funciona extraordinariamente bien la aplicación de la capacidad computacional a tareas que las máquinas van a poder hacer mucho mejor que todos nosotros uno de los candidatos al premio príncipe de estudios de este año era un científico de la universidad del MIT en Estados Unidos que perdió las piernas a los 17 años haciendo escalada y que ha trabajado en desarrollar unas piernas complementadas a su organismo integradas a su sistema nervioso que le ayuda a andar de una forma inteligente reaccionando a los músculos como un músculo normal lo haría incluso de una manera que un músculo normal no podría hacer como no cansándose por ejemplo eso es inteligencia artificial y el futuro y la internet del futuro nos va a seguir reparando muchas sorpresas y muchos desarrollos muy rápidos en esta línea la tercera tiene que ver con algo mucho más básico que no es nuevo y que hemos estado viendo a lo largo de los últimos años y es lo que yo llamo la reintermediación internet sobre todo a lo largo de los últimos años a reintermediar mucha gente decía desde el principio recuerdo cuando empezábamos con Idealista en el año 99-2000 que internet desintermediaba quitaba los periódicos y quitaba los agentes tradicionales de hacer algo y se cargaba al intermediario no estoy de acuerdo con ese planteamiento internet lo que hace sobre todo es que reintermedia sustituye la intermediación no hace que desaparezca la intermediación sino que hace que la intermediación sea una manera distinta por eso por ejemplo la información no es que vayan a desaparecer los periódicos sino que lo que hacen los periodistas tiene que hacerse de una manera distinta con la aplicación de las nuevas tecnologías y si no lo haces tú lo vas a hacer otro pero la posibilidad de reintermediarte a través de la utilización de las nuevas tecnologías existe y es el proceso fundamental de internet y esta reintermediación se ha dado en muchos aspectos ya nadie compra viajes o muy poca gente en las agencias de viaje todos nos metemos en internet y compramos los subjetos en internet la gente ya no busca casa en las secciones inmobiliarias de los periódicos sino que se mete en idealista.com en España en un control y en Estados Unidos la gente va cada vez menos a ver la televisión en los formatos tradicionales y utiliza Apple TV Google TV o Google para consumir la información de la tecnología digital las noticias pues cada vez se den menos periódicos escritos vas más a internet o sencillamente abres tu Twitter para enterarte de lo que está pasando incluso los gobiernos están siendo reintermediados y esas disposiciones de poder donde la legitimidad democrática estaba basada en unas elecciones cada cuatro años está siendo reintermediada por unos procesos de redes sociales donde te tienes que ganar la legitimidad casi a día a día sino que montan un evento o acampan en la puerta al sol pero es que quedan muchas cosas por reintermediarse muchas cosas por reintermediarse y los que están sentados en sus asientos de los despachos pensando que internet no les ha tocado no es cuestión cada vez y después de si te va a tocar sino del cuándo y del cómo porque te va a tocar la banca se sigue haciendo como se ha hecho siempre si llego al banco hago mi depósito retiro si te conectas a internet para ver la información pero la gestión del pasivo y del margen interbancario se sigue haciendo como siempre internet lo cambiará educación los mismos libros internet no ha tocado las aulas siguen entrando en ese túnel del tiempo donde hay una pizarra y un profesor y unos libros de texto internet lo reintermediamos hay algunos intentos de que las páginas amarillas se hagan de forma distinta pero yo sigo recibiendo el ladrillo de papel todos los años en la puerta de mi casa que ya ni le quito el plástico pero lo sigo recibiendo todos los años la telefonía ya no utilizo los mensajes sino las aplicaciones alternativas que me permiten hacerlo incluso el alquiler de coches acaba de aparecer algo en Estados Unidos donde ya no se hace de forma tradicional sino que la gente alquila sus coches a través de la red social absolutamente todo se va a reintermediar y lo que no se ha tocado hasta ahora es una oportunidad de lanzarse y tocarlo porque internet te va a permitir hacerlo avanzando rápido me gustaría decir que el cuarto punto de tendencia de desafío es la propiedad intelectual el segundo punto donde los padres de internet no supieron hacerlo muy bien o se olvidaron de ese problema o no se ocuparon en ese problema el primero fue de la identidad individual de las personas que utilizan la tecnología pero el segundo es el uso de la propiedad intelectual hay que tener un respeto escrupuloso por la propiedad creada y hay que hacerlo bien no a prisas como hacen algunos gobiernos sino de forma pausada y con el input de todas las partes pero hay que ocuparse de ello cortar y pegar no puede poner en peligro la identidad en Google tenemos una cosa que a mi me encanta que es el Content ID en YouTube que es un proceso electrónico por el que cada día se machean hasta 150 años de vídeo para comprobar que esos 40 35 o 40 horas de vídeo que se suben cada minuto no tienen contenidos ilegales hay que hacer un esfuerzo entre todos los agentes de internet para que lo que venga en cuanto a revolucionario ya sea Street View ya sea Google Books ya sea YouTube no amenace la propiedad intelectual sino que la gente no vaya contra la tecnología sino que busquemos entre todos una forma de hacerlo legal que no acabe con la tecnología sino que permita que la tecnología exista pero de una manera donde se respeten todos los derechos el último punto es la conexión en sí misma no podemos seguir dependientes de networks construidos sobre infraestructuras que daban servicio de telefonía y de televisión de cable necesitamos nuevos servicios como sabéis Google ha empezado una iniciativa de conexión de fibra óptica de un jingabyte a las casas lo hemos lanzado por primera vez en casas la tecnología es increíble te permite a través de la internet de tu casa tener videoconferencia con modelos de 3D con tu médico bajarte películas en banda ancha en alta definición en apenas unos segundos es necesario que las infraestructuras cambien y estamos todos en ello para que esa internet del futuro pueda llegar a los hogares y a las personas a través de wireless de una manera mucho más efectiva y todo esto que os he contado no es si va a pasar o no y probablemente el futuro nos descubra con muchísimas más cosas nos sorprendan con muchísimas más cosas la pregunta es de cómo y de cuándo va a pasar porque de lo que estoy convencido es que estas 5 tendencias van a suceder seguro y yo creo que el desafío de todos nosotros es ver dónde nos pilla cada una de esas tendencias para que estemos preparados en nuestros no solamente en nuestros hábitos de desarrollo de vida sino sobre todo los modelos de negocio que quieran seguir siendo sostenibles Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hola Bernardo Acabé de presentar esta nueva forma de comunicación que es Google Instant a través de los móviles has hablado al principio además de que esta va a ser una nueva revolución se va a poder hacer por voz se va a poder hacer por voz por voz y fotos es decir con una foto vamos a identificar sitios también supongo que personas es decir que no es muy arriesgado esto pese a la gran utilidad que tiene y no creéis que os puede generar un gran problema toda innovación toda innovación por pobreza legal o por incapacidad intelectual de entender cuáles son las aplicaciones de esa negocia cuando veo que algunos regímenes cierran YouTube o restringen Street View en los casos de Google pero le pasa también a muchas tecnologías que eso es ir contra el progreso o sea me suena igual que a los que querían cerrar el teléfono cuando salió o quemaron los libros que se imprimían con la empresa ir contra la tecnología que te hace avanzar me parece me parece que no es lo más inteligente además mira cuando nosotros lanzamos Google Books pues mira el fundador de Google junto con un profesor Sebastian Fron de Stanford que ahora es el que está liderando el tema del coche electrónico y el que se conduce solo habían trabajado ya en Google Books de hecho la idea de Google Books es anterior a la idea del propio Google y bueno pues nunca habían pensado en los temas del copyright o sea al contrario todos los profesores universitarios de Stanford estaban deseando que los libros estuvieran digitales para que se pudieran investigar de una manera más efectiva no tenía ningún problema con el tema de los copyright de los libros que estaban en el dominio público los que no estaban en el dominio público entonces se lanzó Google Books y bueno pues no se había pensado todo eso empezaron a salir las luces de los editores algunos autores preocupados y tal bueno pues Google fue el primero que dijo vamos a sentarnos es que esto nosotros sabemos de máquinas de códigos de programación de escaneo de OCR pero no somos expertos en esto entonces nosotros somos expertos vamos a sentarnos y se establecieron desarrollos internos en el producto donde si los libros son de dominio público están disponibles al 100% los que no son disponibles de dominio público y los derechos los titulares de los derechos tanto morales o intelectuales están identificados ellos son los dueños los que deciden los que salen con ese producto se ponen snippets del libro el libro siempre se encuentra pero se encuentra en el nivel de detalle que el autor y el propietario del derecho intelectual quiere y eso fue un proceso de años que todavía continúa no se ha renunciado a la tecnología se ha buscado una manera donde todos los agentes de una forma constructiva y positiva dan firma acerca del producto para que el producto se vaya adaptando incorporando todos entonces estas tecnologías que se acaban de presentar que te sorprenden un poco pues seguramente haya que sentarse y decir oye pues pero no tengo para la menor duda de que al menos Google yo no sé el resto de las empresas pero en Google destinamos una cantidad de recursos inmensas a los temas de la privacidad porque somos plenamente conscientes de que somos desde el respeto de la individualidad de los derechos de cada uno de los individuos igual que le da nuestro producto vamos a poder seguir avanzando si no lo hiciésemos nos estaríamos pegando en tierra en nuestro propio pie y no podríamos avanzar lo que pasa es que primero pensamos en la tecnología y luego vemos como esa tecnología tiene que adaptarse o al mismo tiempo tiene que adaptarse a todas estas peculiaridades pero es el propio uso el que va definiéndolo tampoco a priori es muy difícil hacerlo porque hay tantas gentes afectadas y tantas casuísticas que hasta que no la ves en uso no sabes muy bien la tecnología que no me voy a adaptar esa es la esa es la responsabilidad nuestra me gusta la responsabilidad de los gobiernos y de los legisladores donde tienen ante la aparición de estas nuevas tecnologías crear un marco jurídico donde todo esto florezca y no se limite a unos marcos jurídicos que limitan al desarrollo no son positivos ni buenos ni para el cliente económico el valor de las sociedades para nada los desafíos jurídicos positivos son los que ayudan a que la tecnología prospere y se quede cada vez más Apple lo intentó también Microsoft mucho antes ahora vosotros ya hacéis un gran hincapié quizás está todo más desarrollado para la nube si se produce como ha ocurrido con Playstation y con Nintendo por ejemplo y lo que pueda ocurrir después o hasta en los bancos alguna fuga de quien sería responsabilidad una vez que esté en la nube todos nuestros datos o esos datos que nosotros aportamos ya nos ocuparemos de ello cuando venga que será un gran fase complicado y abogado este momento Hola Bernardo quería preguntarte quería saber tu opinión acerca de la tecnología semántica para la web y lo que haces como web 3.0 todas las iniciativas de Open Data y Link Data que están ahora en investigación y desarrollo cómo van a afectar a la web del futuro y a los negocios y aplicaciones de Internet si yo creo que el tema el tema de la web semántica tiene que ver un poco con los conceptos de la inteligencia artificial que hemos comentado antes yo cuando oí hablar hace cuatro años de la de la de la ¿qué ponía? ¿qué ponía? ¿qué ponía? ¿no es esto? no me gustaría un coche de Google que tenga un botón y voy a tener suerte comentamos esto esto de nos pasa como a los tíos que tienes la 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 interacción multicanal ya entonces estás dos conversaciones aquí y que no comentaba vamos a contestar la pregunta que tiene la obligada que está en el el que luego me gustaría contestar la palabra cuando oí hablar hace cuatro o cinco años de la web semántica la tecnología no estaba preparada ten en cuenta que para para que la o sea cuando entiendes un poco lo que la web semántica quiere hacer y eso es lo que me salía de inflexión siempre que oí hablar de este tú sabes lo difícil que es hacer lo que hacía Google hace cinco años para que cientos de miles de páginas web o de millones de páginas web en los diez primeros resultados encuentres con una probabilidad bastante alta lo que buscas la la las relaciones exponenciales que tienes que crear para que ese algoritmo pueda aplicarse de carácter matricial que es como dirección a las relaciones semánticas con la cantidad de información que existe que se crea que se añade en tiempo real y con la la complejidad de todo eso o sea no es un juego público pero el porcentaje de búsquedas nueva de Google todos los días es sorprendente o sea no os podéis imaginar la cantidad de queries nuevos que identificamos todos los días o sea no es que la información existe y la gente la busque no es que se está creando y la propia curiosidad de la gente es también muy nueva entonces crear algoritmos semánticos multidimensionales porque es lo que implica el semántico no solamente una cadena de términos sino las posibles dimensiones de cada uno de esos términos es que la complejidad computacional es exponencial la nube puede empezar a hacerlo el reconocimiento de voz es probablemente lo más parecido las alternativas que tienen cuando dices un vocablo que tienes que interpretar en una frase que luego tienes que escribir tiene que ver mucho con todo esto yo creo que nos vamos acercando a que eso se pueda explorar de manera muy efectiva no será algo distinto será evolucionar algo que ahora existe para que eso sea mucho más efectivo pero yo creo que hasta ahora no era posible ahora con la capacidad de almacenamiento de información y computacional de la nube vamos a estar más cerca muy bien muchas gracias